Repitiendo, llorando, te dije, no te burles de mí No me mientas, no te burles de mí No me engañes, sin mi cariño Voy a dejarte, perdida mendigando Buscando falsos amores Cuando un amor comienza, se siente bonito Pero cuando termina, el que sufre es el corazón Cuando un amor comienza, se siente bonito Pero cuando termina, el que sufre es el corazón Hoy me cuentan, que te han visto sufriendo Recibiendo lo que te da la vida Que de mi mente muy pronto, se borren tus recuerdos Y como un sueño fugaz, se los lleva el viento Que de mi mente muy pronto, se borren tus recuerdos Y como un sueño fugaz, se los lleva el viento Yo me encuentro feliz Porque ni odio siento Ni te deseo Un mal a tu existencia, que de mi mente muy pronto, se borren tus recuerdos Y como un sueño fugaz, se los lleva el viento Que de mi mente muy pronto, se borren tus recuerdos Y como un sueño fugaz, se los lleva el viento Oh, 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 oh Gracias por ver el video.